Mientras los ponentes, expertos de grandes empresas, hablan del futuro y de las últimas tendencias, otros, sobre todo los más jóvenes, luchan por el presente, por hacerse un hueco en ese mundo de las nuevas tecnologías. Aquí en este evento estoy viendo un poco las tendencias más nuevas sobre lo que hablan los ponentes, pero a la vez esa conexión que se puede hacer con la gente que conoces desde antes o gente nueva. Otros son ya viejos conocidos que por un día en el Sherpa Summit de Bilbao se olvidan de las redes sociales para comunicarse entre ellos. Sí, sí, está muy bien todas las redes sociales, pero al final el contacto humano, un poco el verde de los ojos es fundamental a la hora de hacer negocios. Sí, eso es, a la hora de hacer negocios, el estar en contacto con las personas con las cuales estás haciendo proyectos. Aquí puedes aprovechar dos horas a tener cinco pequeñas reuniones que desatascas, igual temas que si no, intentar cuadrar una agenda es difícil. El Sherpa Summit además les brinda la oportunidad de conocer a expertos internacionales. Pues como por ejemplo es el Euskal Duna, es que este señor que aparece en pantalla, que ha estado trabajando durante más de 20 años para Apple y que tiene en Estados Unidos una red de contactos muy grande, cuando se baje de ese estrado va a ir a tomar un café al puesto de aquí al lado o va a salir por este pasillo. Entonces ahí es el momento en el que puedes ir, presentarte y practicar inglés. Tendrá 15 segundos para conseguir despertar su interés y todo el día de hoy para hacer más contactos en el Sherpa Summit de Bilbao.